Si tenemos bendiciones en Cristo Jesús, le habla el evangelista Mauro Rosales. Quiero hablarle realmente de lo que es él, del compromiso que tenemos que tener como siervos del Señor. Si no somos siervos es porque talmente no lo hemos conocido Cristo Jesús. Si tú quieres servir al Señor Jesús, tienes que amarlo, respetarlo. Para respetar al Dios vivo, al Dios que ha dado tu vida por ti, para que tú no perezcas más tengas vida eterna. Él se dio por ti completo en la cruz del Calvario. Pero por tal motivo tú, que todavía no le has entregado tu vida a Jesús, es el momento más importante que tú le hagas. Le digas Señor, ven a mi vida, perdóname, porque yo no he cumplido contigo, porque me he apartado. De todo de ti, porque me he apartado de no buscarte, de no orar. Bendiciones.